Mi nombre es Micaela, bueno, soy coordinadora del merendero. Muy bien, ¿y tu oficina? Bonacci. Bonacci, ¿por aquí? Soy la encargada del merendero Conquistando Sonrisa, soy Estela Sosa. Bien, ¿y por acá? Lorena Ortiz, una de las coordinadoras también del merendero Conquistando Sonrisa. Y Marcia Santillán también, que es una de las chicas que están viendo. Son cuatro o cinco coordinadoras. Cuatro y dos hombres. Y dos hombres. ¿Cómo comenzó esta iniciativa? Bueno, arrancamos en diciembre con cuatro o cinco chicos. Y bueno, después se fue agrandando de a poquito. Y lo que hacemos, lo hacemos para los chicos que necesitan. Y bueno, sería muy bueno que la gente nos esté ayudando ahora. Porque ya son más de 30 chicos los que están viniendo. Y bueno, contamos con la ayuda de la gente, más que nada. Bien. ¿La gente qué les acerca, por ejemplo? Y la gente nos acerca mercadería, ropa, calzado, bueno, fideo, todo lo que necesito un merendero. Bien. Decimos fideo porque si bien arrancó siendo un merendero en los últimos tiempos, los sábados y domingos hacen almuerzo. O sea, lo primero nos donaban leche, masita, fatura, pan, todas esas cosas. Y después con el tiempo que se iban agrandando los chicos, empezaron a pedir, empecé a pedir ayuda a la gente porque no podíamos. Y mucha gente nos ayudó, nos apoyó, se arrimó a mi casa. Muchas veces lo invito a la gente que no dona, si se quiere acercar para que vea la cantidad de chicos que hay. Son bienvenidos cuando quieran. Y ahora le hacemos la comida asado y domingo, a medida que nos van donando las cosas, o sea, carne, fideo, esas cosas, por el tema de que se nos rompió la heladera y no se podemos guardar. Así que como nos donan cantidad de carne, de pollo, tenemos que hacerle seguida la comida. ¿Dónde cocinas? En una cocina de acá. Esta, en esta que estamos observando. En esta que está ahí. Bueno, hace poco se nos rompió el horno también, pero tratamos de hacerla en la olla ese. O sea, pizza, todas esas cosas, tarta, lo que se le haga. Y son las únicas ollas que tenemos. Y bueno, y los platos le hacemos que traigan los chicos porque tampoco tenemos platos ni cubiertos. Así que nos manejamos con lo que tenemos y a veces cuando no llegamos pedimos prestado. Es decir, acá el corazón es inmenso, voluntad a ustedes les sobra, ganas de trabajar también, pero les faltan elementos. Sí, sí, bastante, porque por ejemplo el día de lluvia no contamos con un techo, contamos con la media sombra nomás para el calor. Y cuando llueve se les pide que traigan, por ejemplo, la fuente para la comida y si no se les da la leche, las masitas o lo que se está por dar una merienda para que se lo lleven, porque no contamos con suficiente plato, cubierto y esas cosas. Por lo pronto entonces, vamos a repasar, una heladera usada, quien pueda donarla, bienvenido a ella. Sí, el que tenga para donar será de mucha bendición para nosotros porque es para que tengan los chicos un plato de comida, un vaso de leche, o sea, o la cocina también. Bueno, porque como ven, la cocina... Ustedes tienen una sola cocina. Sí, sí, y bueno... Y una sola garrafa. Sí, y una sola garrafa. Y bueno, y las ollas también, porque por ahí tenemos que hacer cuatro, cinco veces hervir fideos porque por ahí no nos alcanza la olla. Estaría bueno si nos donarían una olla más grande, sería mucha bendición para nosotros y para darle a los chicos. ¿Cubiertos también? Sí, cubiertos porque, como te dije, le hacemos traer su plato, tenedor, cuchillo, cuando se le da guiso de una cuchara porque no contamos con eso tampoco lo suficiente. Yo he pedido ayuda en el merendero también, que necesitábamos plato, todo, y si lo pudiéramos comprar nosotros lo compraríamos, pero no llegamos con él. ¿Y ustedes a qué hora comienzan a trabajar? ¿En el merendero todos los días o en el almuerzo los sábados? Sí, nosotros a partir de lo que sería a las cinco de la tarde para ponernos ya bien y no estar todos abatatados, pero empiezan a las seis los chicos cuando ya no hay mucho calor. Y después los fines de semana a las doce del mediodía, ya estarían todos los chicos acá, a las doce ya están, a las once y media ya estarían todos los chicos, así que. Y a las doce se les da de comer y quedan, juegan un rato y después se irían a su casa cada uno. Y se les da lo que hay, por ejemplo, lo que sería el masita, que donan mucho, se les da, un poquito se los llevan a su casa. Es decir que, ¿y cómo hacés para controlar? Digo, porque comenzaste con cinco o seis y hoy son treinta. ¿Cómo hacés para controlar? ¿Tenés más demanda todavía? ¿Más gente que quiere venir? Sí, sí. Sí, porque tiene que ir a preguntar, ay, te a mi amiguito, ¿puede venir? Sí, o sea, nosotros le decimos, si tienen amiguito o alguien que ellos quieren venir, vengan, tráelo, le digo yo. Y a veces me dicen, nos gusta venir a tu merendero, dice, porque nos tratá bien, dice, comemos bien. Sí, comemos mucho. Comemos mucho, dice, o sea, nosotros le ponemos en la mesa, le ponemos bastante hasta que ellos terminen. O sea, y después le vamos preguntando, cada una de nosotras, va y le preguntan, ¿quería algo más? ¿Necesita algo más? Y cuando se golpean o algo, ya tenemos para curarlo, así, algo. Y siempre son las cuatro coordinadoras más los dos, los dos maridos. Sí, los dos hombres, sí, sí. Por ahí algunas quedan acá haciendo las cosas y otras allá para que no se te leen. Claro, y esas cosas. Y después también, gracias a Dios, hay una chica para ayudarlos en el estudio, ¿qué dijo? Ah, sí, tengo una chica que se llama Romina. Se ofreció ella también para poder ayudarnos a hacer un té bingo. Claro. Para ayudarnos, dice, a hacer algunas cosas para el merendero, cosas para comprar. O sea, pero todavía eso está en pañales, todavía no es un seguro. La gente que quiera colaborar con ustedes, ¿dónde las encuentra? ¿A qué dirección les trae mercadería? Damos un número de teléfono. Primero de mayo, 983, San Carlos Sur, número de teléfono 3404-59-6832. Bien. Están asistiendo entonces, chicos, ¿de qué localidades? De San Carlos Centro, de San Carlos Sur, bueno, son más de acá del sur, del centro son también, se sumaron como 6, 7, 7 del centro. Y ayer me preguntaron dos nenitos más del centro también si podían venir y sí, serán bienvenidos. Mientras la gente nos pueda seguir ayudando. ¿Entre qué edades vienen los chicos? Y son de, sí, porque ella tiene dos años y están, sí, sí. Se fue ahí una, también, de los nenitos de 6 meses para arriba también, vienen con las mamás. Hay otras chicas más que están embarazadas, también vienen a pedir ayuda por el tema que por ahí los maridos se les complica para trabajar. Y la chica viene por ahí, pregunta, no se sabe qué va a tener, pero por ahí piden. O por ahí no vienen chicos, pero piden, a ellas les piden por ahí, cuentan con ropa o algo y se les da, se les da. Al principio los sostenían ustedes, pero ya ahora es imposible. Sí, sí, a lo primero sí, a lo primero éramos yo y mi marido. Eran solitos. Éramos nosotros dos solitos, porque eran poquitos chicos. O sea, salió de nosotros querer abrir y ayudar a los chicos. ¿Tu marido es albañil? Mi marido es albañil, changarín, así, él lo hace changa, todas esas cosas. Y a lo primero, como no teníamos ayuda de la gente, salía del bolsillo de él. Dice yo, él compraba el azúcar, la leche, masita y los chicos venían. Y después con el tiempo se fueron sumando, sumando y se ofrecieron mis coordinadoras y me dijeron, vamos. Son chicas del barrio. Sí. Somos todas familias, o sea. Sí, sí. Todas familias somos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que la gente acerque mercadería. Primero de mayo, 983. Primero de mayo, 983, San Carlos Sur, soy Estela. Mi número de teléfono es 3404-59-6832. Y si no, aquí está la posibilidad de pagar, o sea, no, de poder comprar, si no, una heladera básica para las chicas, no muy caro, porque están muy caras. Que nos dejen en cómoda para poder pagarlas, claro. Muy bien. Gracias, chicas. Muy amables. Felicitaciones por la noble tarea. Gracias. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.